Bueno, vamos a saber qué cosa es esto del Minuto de Oro. Tenemos a la dicana del Colegio de Obstetras, la doctora Elba Quiñones. Bienvenida, Elba. Qué gusto tenerte aquí. Es un gusto realmente estar en este programa tan visto por las madres, porque yo creo que es una solución. Sí, aprende. Aprendemos todos juntos. Aprendemos todos. Cuéntanos esta novedad, porque es una novedad tanto que Lucía, que es también mamá reciente. No sabía. ¿Qué cosa es esto del Minuto de Oro? Bueno, ahora hay toda una estrategia para salvar cada vez más la vida de los recién nacidos. Los neonatos hasta la primera semana son los que están en mayor riesgo de morir. Y en Perú tenemos una altísima mortalidad neonatal. Estamos hablando de 20 neonatos por mil nacidos vivos. Y entonces, lógicamente, hay lugares en nuestro país donde mueren 25 y pueden morir hasta 30, en la zona andina, en la selva. Entonces, hay toda una estrategia por mejorar la atención del recién nacido en este minuto o tres minutos de vida. Una vez que el niño nace, antes, o cómo se procede todavía en las clínicas y en los hospitales, es clampar el cordón, cortarlo inmediatamente y entregarlo a que el neonatólogo lo vea, lo revise, etc. Pero en este minuto, las lecciones aprendidas es, no, no hagas nada de eso. Deja que el niño nazca tranquilamente. Si está llorando, como sucede en el 80% de los partos normales, porque así está establecido, debes dejarlo que salga, esperar que el cordón deje de latir, mientras tanto poner al bebé sobre la madre, secarlo, secarle el cuerpo, secarle la cabecita y dejar que la madre acune a su niño y que aún antes de haber cortado el cordón ya esté succionando. Que el reflejo de succión comience a aplicarse aún antes de haber cortado el cordón umbilical. Se me hace la piel de gallina imaginarme ese momento. Debe ser glorioso, o sea, tener todavía conexión interna, física con el bebé y tenerlo en mis brazos. O sea, psicológicamente también es un gran serio. Es un momento maravilloso, ¿no? La cercanía que se establece entre madre e hijo es extraordinaria. Y lo más importante, en países como los nuestros, lo que le pasa de sangre al bebé en ese momento va a evitar en el futuro una anemia del recién nacido. Eso es lo que se ha descubierto, ¿no? Se ha descubierto que prácticamente un tercio de la sangre que va a tener el bebé es la que le está pasando entre ese minuto y los tres minutos en que deje de latir el cordón. Entonces, mamás ya lo saben. Reclamen al médico, no de cortante. A quien está atendiendo el parto, que puede ser los tetris, que puede ser el médico, que no corte el cordón inmediatamente, que tenga paciencia. El niño nació bien, no necesita absolutamente nada. Ya antes aspirábamos con una bombilla, se metía una sondita para aspirarlo, dice, no agredas al niño. ¿Ya no? También atención humanizada. No. Si el niño nació... ¿Y si no puede respirar, Elba? Es que en el parto normal, el niño normalmente nace, solamente se le limpian las secreciones y el niño está respirando, está rosadito, está con buen tono muscular, tranquilos todos. Se pone al bebé sobre la mamá y ahí va a suceder ese milagro que inmediatamente el bebé, por el olor, por las sensaciones, va a comenzar a buscar el pezón de la madre y se va a prender del pezón. Aún cuando está húmedo. Así, así, así. Se le termina de secar, pero ya junto a la madre y tenemos la paciencia suficiente para esperar que ese cordón deje de latir. Entonces, ¿qué ocurría? O está ocurriendo todavía que cortan el cordón rápidamente en los primeros 20 segundos, se llevan al bebé, lo pesan, lo tallan, le ponen un termómetro para ver si no hay problemas a nivel del ano, ¿no? Y entonces, puras agresiones a un bebé que ha estado tan cómodo y tan bien dentro del vientre de su madre. Ahora, la recomendación es una hora con mamá, ¿no? Todo está bien, después de esa hora ya tomarán las medidas, ¿no? A nivel del tórax, a nivel cefálico, su peso, su talla. Pero mientras no suceda nada serio, todos tranquilos. O sea, lo protege contra la anemia. ¿Cuánto tiempo es la protección que tendría esa irrigación de hierro en el cuerpecito? En los estudios científicos dice que hasta los dos años el niño está protegido. Y en lugares como los nuestros, realmente hay que luchar porque estas estrategias que protegen al recién nacido se apliquen universalmente, ¿no? Porque, mire, estamos hablando de desnutrición infantil crónica. Hierro, que es tan caro, que viene de la carne y de todo eso. Lógico, falta de hierro. Y sin embargo, aquí, permitiendo que pase la sangre por tres minutos, estaríamos protegiendo a este recién nacido. Qué interesante. Y además, la protección también. Se sabe ahora que muchas células madres, ¿no? De las cuales estamos ahora tan pendientes, están pasando de mamá a feto, protegiéndolo de una serie de enfermedades. O sea, que ya la inmunidad se le estamos dando en ese momento que se está produciendo ese pasaje de sangre. Entonces, hay razones fundamentales para que actuemos con tranquilidad, dándole todo el tiempo que el bebé necesita. Y estos son los minutos que se conocen como los minutos de oro para preservar la salud y la vida de los recién nacidos. Que sería como hasta tres minutos, digamos, lo impajaritable, que no se le debe cortar. Muchos dicen, bueno, puede ser el minuto, pero generalmente si nosotros con la experiencia que tenemos nos ponemos a tocar el cordón, realmente deja de latir a los tres minutos. Tiempo suficiente para que podamos nosotros hacer eso. Y en las investigaciones se ha probado que la misma cantidad de sangre le pasa al bebé si está a nivel de la zona genital, que si lo ponemos sobre la madre, que son 10 centímetros más. Nos ha dado una clase maestra del minuto de oro. Muchas gracias, Elba. Así que mamás ya saben, no dejen que les corten antes y cuéntenselos a sus amigas. Ahora vamos a ver un pediatip. Gracias. 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 Gracias.